Hola, ya estamos live. Hola. Ay, este es mi filtro. Lo habían visto. Tan lindo, ¿verdad? Hola, por ahí está Maimonat Latino. Por ahí está mi esposo. Hola. Este es mi filtro que dice gracias. Y bueno, es que el sol está dando así, súper bonito. Pero vamos a ponernos otro filtro más decente. ¿Cómo están? Feliz miércoles. Bueno, este me encanta. Hola, hola. Hola. Qué rápido se pasa el día cuando uno hace lo que le gusta, ¿verdad? Estaba así como que ya son las seis, ya es miércoles digital. Hola, Kari. ¿Cómo estás? Kari se unió hace poco a nuestro equipo. Así que bienvenida, Kari, a esta comunidad de mujeres emprendedoras, trabajadoras. Sé que te ha ido espectacular. Y bueno, orgullosa de todas por aquí. Las que se unan a nuestro equipo. Ay, por aquí ya me están mandando el request. Espera. Marta, hoy tenemos un live con Marta. Ya me está mandando el request. A probarla. Ya. Por ahí debe aparecer en segundos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, vamos a buscar filtro lindo. Bueno, yo ya encontré el mío. Y les decía que se me fue súper rápido el día. Como que tenía tantas cosas. Ay, no encuentro el mío. No encuentro el mío. Ajá. Ese de besos te queda como bien. No, estoy buscando el mío, pero no sé por qué no lo encuentro. Después te enseño en un curso que vamos a dar y ese es uno de los tips. Pero es que el mío no aparece, no lo veo. No te lo pierdas. Próximamente. Creo que es ese, ¿no? No. Pero te veo muy opaca. ¿Funciona ese o me cambio? Este. No, cámbiate porque te ves muy opaca. Este. No, te veo muy opaca, no sé. Bueno, vamos saludando a las personas por aquí que se van conectando mientras tú encuentras tu filtro ideal. No, ¿por qué no veo? No puedo. Es que yo me veo en la parte de abajo y no me alcanzo a ver. ¿Ese? Sí, ese, ese. Aunque te veo como opaca, pero bueno. Está bien. Déjame, yo creo que voy a apagar hasta mi luz. Yo creo que sí mejor porque estaba así como la luz natural más el trípode más la cosa. Te ves muy oscura, Marta. Dice Isabela de nuestro equipo. Como opaca, como nublada. Pero es que no me puedo ver, yo no sé por qué. ¿Sabe ser que tiene la cámara sucia? No, claro que no. Bueno, nada que les estaba diciendo que me encanta verlos todos por acá, un montón de personas conocidas. Hola Mandy Friedman, ¿cómo estás? Gracias, gracias por siempre enterarnos de absolutamente todo. Y pues hoy nos levantamos con una triste noticia. Que nos enteramos por ti realmente, Alberto. Alberto fue jefe de nuestro jefe, pues por ende jefe nuestro también. También trabajamos con él cuando estábamos en Univision. Y bueno, de verdad que es una súper noticia lamentable en el mundo de la televisión. Y súper impactante, ¿no? Sí, sobre todo por ese último post que puso. Me dejó así como, y justamente Marta hoy fue a ponerse la vacuna. Y entonces nos levantamos con esa noticia y yo como que, ¿te vas a poner la vacuna? Pero bueno, son casos. Él tenía, era sobreviviente de cáncer. Yo ya me puse la vacuna. Pues sí, no sé, seguramente su sistema inmunológico estaba débil. Pero bueno, lo recordamos con mucho cariño. Y yo lo seguía obviamente en Instagram, Marta también. Y me encantaban todos sus posts de motivación. Bueno, creo que ahí quedó su huella digital. Y eso lo estaba hablando, ¿sabes con quién lo estaba hablando eso de la huella digital? Con Laura Termini. En el miércoles pasado, ella me estaba comentando, pues que en esta pandemia y todo lo que hemos vivido, como que te mueres y lo que queda es tu Instagram, tu Facebook y el contenido digital y como que lo que diste a la gente. Y yo le estaba diciendo, qué fuerte, o sea, qué increíble, ¿verdad? Que tú te mueres y la gente lo primero que hace es ir a tu Instagram a ver cuál fue tu último post. Y creo que así lo vivimos esta mañana cuando veo el último post de Alberto y digo, ¡ay! O sea, pero bueno, informando eso. Así que nada, Mandy, siempre te leemos, te seguimos. Un abrazo grande. Este miércoles digital es más positivo. Quisimos hablar sobre la red de mercadeo. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de ustedes saben y no es un secreto que nosotros estamos en una red de mercadeo que nos ha ido extremadamente bien, que nos encanta, que le metemos el 100%. Es una oportunidad de negocio. O sea, tenemos muchos otros negocios, obviamente, como agencia digital. Este también es un negocio digital. Y pues, entre tantos temas que hay sobre las redes de mercadeo, uno que me llama a mí mucho la atención y creo que a todo el mundo es la persistencia. ¿Verdad, Marta? La persistencia para realmente tener éxito porque nosotros ya llevamos 15 meses, ¿verdad? Sí. Llevamos 15 meses y pues afortunadamente vimos los frutos rápido porque pues gracias a la persistencia, ¿verdad? Gracias a trabajar día y noche, día y noche y pues pensar en muchas ideas y en muchas estrategias y informarnos, educarnos y pues los resultados se vieron relativamente rápido a comparación de otras personas. Pero los resultados se ven si tú le metes. O sea, si tú trabajas, los resultados se ven. No hay manera de que tú no trabajes y tú no veas los resultados. O trabajas y algo estás haciendo mal. ¿Estoy hablando yo sola? ¿Es un monólogo? ¿O me estás aquí? No, 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 pero pues no te voy a pisar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya te voy a hacer la palabra. Pero entonces la persistencia. ¿Y a dónde vengo con este tema? Y es que hace poquito estábamos en una reunión con nuestros uplines, Jimena y su esposo, Jay Adkins. Entonces él estaba diciendo que para tener éxito en una red de mercadeo, cuando decimos éxito, pues realmente es ganar un cheque bueno. Bueno, o sea, vivir de las redes de mercadeo, pensar en que te vas a retirar con esta oportunidad, con este negocio. Él dijo que hay que darle 36 meses. Yo no sé, ¿tú qué pensaste cuando él dijo esto? Porque yo dije, eso no es nada. Eso no es nada. No me parece. Pues depende por donde lo mires, porque mucha gente entra a la red de mercadeo con una expectativa falsa de que yo entro y en tres meses llego a la cima. Eso no existe. O sea, eso es mentira. Pero eso es la información. Claro, eso es mentira. Eso no existe. A no ser, pues, la requetecepción. Pero en términos generales, eso no existe. Y mucha gente también dice, pero es que tres años vamos a estar dándole y dándole. Y entonces la pregunta es diferente. Cuando uno trabaja en un trabajo convencional, en una oficina, en el mundo corporativo, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tu negocio o a tu trabajo para que la compañía crezca? Mucho. Hay gente que tú ves que dura 20 años en el trabajo y ¿quién gana? Otra persona. La persona no gana. Entonces creo que tres años para invertirle a tu negocio y crecer en tu negocio creo que es muy poquito. Nati y yo, o sea, somos una excepción no solo en Monazio, sino en Vivaldo, porque nosotros ya llevamos cuatro años y la verdad hemos crecido, hemos crecido al mismo ritmo que hemos trabajado, perseverado. Y creo que va muy de la mano, pero no es lo usual. La gente pone una panadería y el riesgo de que no le vaya bien es muy alto. Y no necesariamente tiene que ver con las capacidades de las personas o no. Pero volviendo a lo mismo, sí, tres años es poquito. Para poder sacar tu negocio adelante con la inversión que requiere es muy, muy, muy poquito tiempo. Es poco y sobre todo cuando te dicen 36 años y piensas en que realmente te vas a hacer millonario. 36 meses, Nati, no años, meses. 36 meses, ¿qué dije yo? ¿Años? Años. Ay, perdón, no se me fue la onda, no, 36 meses. Uno dice, ¿qué? Yo trabajo duro esos tres años y me va a dar un buen porvenir, un futuro. O sea, que pueda hacer lo que quiera. O sea, yo te digo, yo llevo trabajando desde los 15 años. Comencé porque siempre me ha gustado trabajar, pero imagínate, o sea, ¿cuántos llevo ya trabajando? Tengo 35 años, o sea, casi toda una vida trabajando. Y yo, pues no solo con Monat, con Vivaldo, pero he visto como la realidad. O sea, si te esfuerzas y lo haces, vale muchísimo la pena. Claro, mucha gente también dice en ese tipo de negocios, uy, pero es que yo me esfuerzo un montón y no lo logro. Yo creo que el mensaje para esas personas es, evalúa qué es lo que estás haciendo. Porque si estás haciendo, trabajando mucho y no estás obteniendo resultados, es porque algo no estás haciéndolo bien. Puede ser la prospectación, puede ser, creo que la debilidad de la mayoría de las personas, sabes cuáles, es el seguimiento. A la gente se le olvida ese seguimiento. Y cuando parte del proceso, no queda perfectamente hecho, los resultados no los vas a ver. Entonces es súper importante. Mira que en estos días estaba oyendo, no sé, un video. Entonces están hablando de un señor, pues es una historia súper cortica. Un señor que tiene que talar árboles y que él quiere tener el récord de tala de árboles y que le da y que le da y nada. Y entonces el tipo lo que dice, ok, voy a madrugar más, no va a tomar hora de almuerzo y va a salir más tarde para ver si alcanzan a talar más árboles. Y no lo logra. Entonces finalmente, no sé cómo sigue la historia, pero alguien le dice, ok, para un momentico, estás trabajando demasiado, pero no estás obteniendo, no estás talando los árboles que necesitas. Estás afilando el hacha y el tipo se da cuenta que no, el tipo va, afila el hacha, le saca, claro. Y en ese momento se da cuenta que no tiene que trabajar más, ni dejar de almorzar, ni trasnocharse, sino que era simplemente afilar el hacha. En nuestro caso, ¿qué es? Trabaja en tu estrategia. Si tú estás dándole y dándole y dándole y no ves resultados, afila el hacha. Y creo que es una de las grandes ventajas de trabajar con nosotros, que creo que nosotros de alguna manera podemos ayudar a la gente con esa estrategia. Porque mucha gente entra con muchas ganas, con mucha emoción y de pronto se da cuenta que ya contactó muchas personas y no lo logró. Y creo que nosotros con la experiencia que tenemos ya en redes de mercado, que no es mayor cosa, pero pues tenemos un camino recorrido. Y aparte con toda la experiencia y conocimiento que tenemos acerca de los negocios digitales, creo que somos un muy buen líder para cualquier persona que quiera unirse a Monato. Sí, te iba a decir sobre todo que es un negocio, ay, tan linda Carlina, dice, ustedes ayudan a afilar nuestra hacha. Pero, Carlina, qué milagro. Ay, qué rico. Te decía que es un negocio como de muchas emociones, porque tú entras y la mayoría es como, sí, sí, me encanta, yo lo puedo hacer, me encanta, no sé qué. Y como que va bajando, o sea, es como, siempre lo he visto. Pero eso pasa en todo, cuando uno encuentra un trabajo. O sea, todo en la vida, total. O sea, yo me acuerdo cuando conseguí ese trabajo en Univision, yo como que, mami, papi. Pues obviamente estaba muy chiquita, llamaba a los primeros a todo el mundo a conseguir el trabajo en Univision. O sea, no sé qué, pues ya después de cuatro años, cinco años, pues decía, excelente, me encanta, pero pues ya quiero otra cosa, otro reto. ¿Qué más sigue? ¿Crescamos? Y bueno, pues yo no hice nada. Claro, pero el problema aquí en Monato no es que la gente quiera otro reto. A mí yo creo que me pasó algo similar cuando entré a Univision, que yo entré manejando toda la parte de fotografía. Y yo llegué y me dicen, ok, ordena todas esas fotos por el nombre de la persona. Y yo no conocía a nadie, o sea, a mí me tocaba mandarle foto a gente y conocía, ¿quién es esta? Giselle, ¿dónde? Y yo anotaba en un cuadrito con la foto de Giselle, con el nombre, porque yo no sabía quién eran. Claro, cuando yo llevaba 20 días, yo decía, no puedo más, es que no me caben más nombres en la cabeza, no me puedo aprender más gente. Y ahí es cuando llega tu bajada. ¿Y cuándo vuelve la subida? Cuando ya te das cuenta que sí eres capaz de aprenderte esos nombres y más y que tienes muchas más capacidades. Pero cualquier persona, yo en ese momento decía, yo no quiero hacer trabajo porque es que me tocó organizar fotos de gente que yo no conozco y es muy difícil. Y en ese momento era difícil. Pero cuando sobrepasas ese bajonazo, te vas para arriba. Claro, uno como que se nubla y en ese momento uno podía decir, espérate un momentico, o sea, ¿quién dice que no las puedo conocer? También es la actitud, porque obviamente cuando nosotros hacemos live, pues yo siempre me preparo para tener valor de contenido y como para ver que sí está alineado con mis pensamientos. Y una de las cosas que vi en un video era como que no es falta de talento ni de conocimiento, sino como que la gente simplemente tira la toalla porque sí, como que ya no más, ya no más. Pero no es que te falte el conocimiento y el talento porque sí, o sea, tú y yo hemos visto en estas llamadas de testimonios mujeres que quizá no pasaron por una universidad o ni siquiera por un bachillerato o por un colegio. Y les está yendo súper bien porque tienen muchos contactos, porque no les ha dado pena, porque tienen esa actitud de me quiero superar, de quiero algo más, ¿verdad? De hecho, nosotros obviamente promovemos mucho el negocio para hacerlo a través de redes sociales, pero hay una amiga que tenemos en nuestro equipo, bueno, o en una de nuestras líneas que dice, no, pues yo no sé redes sociales y no quiero aprender a manejar y tiene mil razones para no manejarle. Entonces, la respuesta ya es, ok, entonces yo me voy a tocar puertas y la gente, ella no hace su negocio desde el celular, ella lo hace tocando, cuando digo tocando puertas es conociendo gente de alguna manera. El voz a voz, ¿cómo haces? El voz es exitoso, o sea, no necesariamente tiene que ser un negocio del celular, pero pues sí, la verdad, la mayoría de los que hacemos este negocio, y creo que es una de las ventajas y de los fans que más nos gustan, es que yo me puedo bajar a la piscina un ratito, broncearme y sigo trabajando. Eso no lo puede hacer uno en ningún tipo de trabajo, en ninguno. Es verdad, pero tengo que hablar con esa niña que tú dices para convencerla y ayudarle a que maneje las redes. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ya por lo menos abrió la cuenta. Porque esa es nuestra otra parte, ¿no? Obviamente Vivalto Media y las redes sociales. Ok, sobre la persistencia de las redes de mercadeo, también hablemos de la duplicación, o sea, yo en lo que llevo de tiempo en Monat, en la red de mercadeo, que son 15 meses, me he dado cuenta que mucha gente quiere inventar las cosas, pero todo ya está inventado. Entonces se pasa de pronto la gente pensando en cómo hago esto diferente, cómo invento, pero es lo que es, y lo ha dicho mucho Luis Urdaneta, el dueño de la empresa, o sea, es duplicación. Claro, y ahí creo que también es parte de nuestro éxito, porque es que nosotros no estamos inventando, nosotros lo que estamos haciendo es facilitando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Monat había muy poquito contenido en español, y que hicimos nosotros organizar todo. ¿Y en qué es lo que estamos haciendo? Haciendo sistemas que sean duplicables, porque no sirven de nada hacer algo que la gente no pueda duplicar. Entonces en eso es lo que hemos trabajado muy fuerte, y también creo que es parte de los resultados que tenemos, que mucha gente, y yo he tenido gente que llega a mi equipo, miren, yo he visto a tal, 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 pero yo quiero estar en este equipo. ¿Por qué? Porque ofrecemos algo diferente. Total. Y esas son de las cosas que a mí más me llenan, y digamos que más me motivó a empezar en la red de mercadeo, que yo podía como que combinar mis dos, mis dos pasiones, pues una es ayudar a la gente, y la otra, pues es hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el área digital, las plataformas digital, esa parte. Y por el otro lado, el tipo de personas. Nosotros veníamos de trabajar con influencers, con celebridades, y ya poder trabajar y unir a emprendedores y personas normales, pues así como que es que no tengo nada para dudar. O sea, me encanta, y pues poco a poco me he ido enamorando, y estoy súper enamorada, y me encanta de verdad lo que hago. Quizás ustedes ven de pronto más a Marta, porque también tenemos otras oportunidades de negocio, que yo estoy encargada de otras, que es de, pues más que todo de contenido, ¿no? Pero también me encanta estar en absolutamente todo lo de Monat. De hecho, ayer, Marta, tuviste una llamada súper, que no me la perdí, con Jimena Duque, que es nuestra offline, con Rachel, con Jackie Márquez, con Rosa Angélica, que son muchas mujeres exitosas que ya llegaron a directoras. Y cada una básicamente estaba contando su historia y lo que las motivó. Y es muy increíble como ver de dónde salen esas motivaciones. O sea, de que todos somos totalmente diferentes, venimos de otras partes. Ay, gracias, Lola, por ahí diciéndonos. Son geniales, chicas. Escuchar todos estos testimonios hacen que te identifiques y digas, pero ¿por qué no? Y, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo entré, cuando entramos a Monat, yo dije, pero si ella puede, yo también puedo. Porque es que no hay nada que, o sea, no somos diferentes. Es simplemente yo creo la actitud, las ganas y la motivación y la pasión, porque realmente todos podemos llegar. No fue así como que yo dije, ay, es que Jimena Duque es famosa, entonces pues a ella le va a ir bien. Quizá lo pude pensar cinco minutos, pero después dije, pero es que si nosotros sabemos de negocios digitales, ¿por qué no nos puede ir bien? Si ella pudo, nosotros también. Y así ha sido, ¿verdad? Total, total, y ya te digo, nosotros siempre encajamos en ese negocio, que es un negocio que encaja en todo el mundo también por eso, porque todo el mundo quisiera poder trabajar desde su celular. ¿Qué es trabajar desde el celular? Tener un negocio digital. Y tener un negocio digital, ¿qué es? Monetizar Facebook, que te paguen por hacer videos en YouTube, tener una tienda online, hacer una página web, ser, no sé, dictar algún tipo de charlas o vender algún tipo de productos. O sea, todos esos son negocios digitales, que es lo que la gente quiere. Entonces, muchas veces la gente dice, no, yo prefiero quedarme en mi oficina con algo fijo. Ok, inténtalo. Intenta tener un ingreso adicional a lo que te ganas en tu trabajo. ¿Por qué? Porque es que a mí hoy, la única que puede decirme que no haga más monar soy yo. Yo tomo esa decisión, y obviamente no la voy a tomar. Pero que a mí, que a mí me tengan en mi trabajo, y que decían que no me vayan, no es una decisión solo mía. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, nadie quiere que lo echen del trabajo, y nosotros vimos mucha, mucha, mucha gente que votaron del trabajo, y lo vemos permanentemente en, pues, en general. Y de verdad que es súper triste tu ver, que echar a una persona de un trabajo, y la persona queda así, manicruzada, sin, ella tenía un plan B. O sea, sin un plan B. Entonces, ¿qué es lo bueno? Es tener tu plan A, pero ir trabajando en tu plan B. ¿Para qué? Para que el día que Dios no los quiera, los echen, la compañía cierre, pase cualquier cosa, no pase nada, no pase nada porque hay alguna otra cosa que está generando ingresos. Bueno, se me fue, se me fue nada. Bueno, hablando de trabajar desde la casa, ¿no? Cosas que pasan. Mi perrito siempre la da por ladrar en los miércoles digital. Ok, entonces, otra cosa importante que hemos hecho en estos 15 meses ha sido buscar estrategias diferentes, cambiar si algo no nos está resultando, y creo, pues, que eso es el aprendizaje más grande, porque hay gente que se queda estancada, y yo creo que no todo el mundo tiene la creatividad o la facilidad de pensar en ideas diferentes, en estrategias, en llevarlas a cabo. Pero, por ejemplo, todas las llamadas que nosotros damos a través de los chats de capacitaciones, pues, te da como ideas de otras personas que puedes ir incorporando para mover esa vara y realmente encontrar resultados. Porque si la gente lleva haciendo por dos meses lo mismo, o incluso por una semana, y no da ningún resultado, pues, que algo te está yendo mal. Sino que es muy fácil para la gente como sacar excusas y culpar a otras personas y no tomar responsabilidad propia. ¿No sientes que es así? Sí, sí. Sí, de todas maneras, volviendo a lo anterior, siento que nosotros implementamos muchas cosas nuevas, pero tenemos claro que la rueda ya está inventada. O sea, nosotros no inventamos, nosotros tratamos de innovar. ¿Por qué? Por lo que les decía inicialmente, que nosotros hicimos como un proceso que todavía no estaba. pero hace falta. Te da herramientas. Sí. Nosotros lo que hacemos es tratar de generar herramientas y tratar de ofrecer cosas nuevas porque sabemos que no es un negocio fácil, es un negocio que requiere ciertas habilidades y que requiere ciertas cosas como estar enfocado y tener muy, muy, muy claro a dónde vas a llegar. Si tu meta es llegar al primer rango de la compañía, ahí te quedaste. Nosotras desde que entramos teníamos claro que íbamos a estar en el último rango. No llegamos en noviembre que esperábamos, pero vamos a llegar. O sea, no pasa nada si no cumples tu meta de pronto porque la pusimos muy rápido por cualquier razón y no es una excusa, pero la meta sigue estando allá y vamos a llegar sí o sí. Entonces, creo que muchas veces la gente sí se sabotea. Sí, eso estaba leyendo, o sea, es cuestión también de confianza, de creer en ti y de empezar una cosa y terminarla y esto no solamente aplica para una red de mercadeo, sino para cualquier cosa, para un proyecto en la casa, para hacer una hoja de vida, hay gente que empieza y no la termina, para culminar cualquier cosa que sea. Yo pienso que eso es sumamente importante, sea cual sea el proyecto que uno empiece, no hablarlo, sino terminarlo, porque yo no sé, me imagino que ustedes también los que están por ahí viendo nos han conocido personas que hablan y dicen yo voy a montar un restaurante, yo voy a hacer tal negocio, yo voy a hacer tal otro y la primera vez, pero es como guau, qué rico, felicidades, no, me encanta, ánimo, porque pues uno siempre tiene que motivar y alegrarse por los logros de las demás personas. Pero si esa misma persona te cuenta tres veces o te dice cuatro veces de que voy a hacer esto y no lo hace, tú ya eres como, ah, pues como que ya le pierdes el interés porque hablan y no lo cumplen. A mí, o sea, me encanta decir voy a hacer esto y lo voy a hacer y es un reto para mí. Estoy diciendo eso y estoy pensando en el ejercicio. No, eso iba a decir, eso es un tema que tiene que ver con disciplina, pero no necesariamente el hecho, o sea, uno no necesariamente no es disciplinado en todos los rubros de su vida. Volvemos al ejercicio. O sea, yo de verdad, todas las semanas, esta semana sí voy a empezar ese ejercicio. Hola, Martica. Hola, Marta. Yo todo lo único, esta semana sí, pero yo en el fondo sé que no. ¿Por qué? Porque en el tiempo que voy a estar caminando prefiero estar haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque me da pereza. ¿Por qué? Porque está haciendo calor. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. ¿Por qué? Porque fue la razón. Claro, excusas. Y soy buenísima haciendo excusas para hacer eso. ¿Por qué? Porque la verdad no lo quiero hacer. O sea, la verdad, la verdad, no lo quiero hacer. Lo tengo que hacer, pero no quiero. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de negocios? Realmente, soy muy disciplinada. ¿Por qué? Porque sí lo quiero hacer, no lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer por mí, porque quiero llegar a esa meta y quiero llegar a ese club del millón de dólares muy pronto, pero realmente no lo tengo que hacer. Lo hago porque yo de verdad quiero. Entonces, en este caso, cuando uno de verdad quiere hacer las cosas por millones de cosas que te motivan, logra ser muy disciplinada. Entonces, la gente que está que de alguna manera no ha tenido resultados, revise. ¿Realmente quiere hacer eso? ¿Realmente quiere llegar a esa meta? ¿O lo está teniendo que hacer? Pero mira que pasa algo muy chistoso con lo del ejercicio. A mí me pasa. Porque yo digo, ay, sí, tengo que ir, tengo que ir, no quiero ir y de pronto voy. Y cuando ya estoy en la máquina o estoy en el gimnasio, es como, me encanta, me encanta. Y yo digo, pero ¿cuál era la cosa? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no iba? Si es que me gusta. Pero te bajas y se te olvida. Sí, obvio. Y al otro día otra vez. O sea, por eso tiene que ser una constancia y una cosa que tú ya no pienses en modo automático. Te levantas, te ponen los tenis, te ponen la ropa y te vas. No piensas si sí o si no o no sé qué. Por aquí nos están escribiendo posponer y posponer. Hay que quitarse esa mala costumbre de posponer. No, total. Imagínense que yo... Pero depende. Es clarear con uno. O sea, realmente lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Y yo soy sincera, yo no quiero salir a caminar. Tengo que hacerlo, me da mucha, mucha pereza y no quiero. Entonces, es ser sincera también con uno mismo. Sí, y les iba a decir que yo tengo un niño de seis años y yo le digo hay que hacer las tareas y ya está en cinco minutos. Y yo digo, pero ¿de dónde aprendió? Ese cinco minuto. Santi, te tienes que levantar para ir al colegio. Cinco minutos, cinco minutos. Y yo digo, no, o sea, eso empieza desde pequeño que hay que quitarles ese hábito de esos cinco minutos porque, o sea, digo, no sé de dónde lo sacó, pero seguro lo sacó de mí o del papá, que lo yo, porque pues imagínate de dónde va a sacar un niño eso. como si en un ratico, en cinco minutos, aplazando. ¿Verdad? Sí, acá teníamos apuntado la actitud, la disciplina. Uno nunca comienza un negocio o una red de mercadeo pensando en que le va a ir mal, pues para eso no lo empiezo. pero uno arranca con temor y cuando tú arrancas por eso y cuando tú arrancas con temor las probabilidades de que no te vaya bien son mucho más altas. Obviamente, uno siente como, claro, pues porque me estoy enfrentando a algo que no conozco, pero uno tiene que arrancar con toda la seguridad de que lo vas a lograr. Cuando hay miedo, yo, si tú te dejas ganar con el miedo, yo creo que ya entraste perdiendo. Dice eso, sí, sí, ¿verdad? Es que a uno le da miedo a todo lo desconocido, por ejemplo, a mí me da miedo. Pero es cuestión de que tú digas, ok, estoy teniendo miedo porque es algo que no conozco, pero hay un montón de personas que son exitosas, que no tienen nada diferente a yo, si ellas puedan, yo también puedo. Y te lanzas, deja de, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, que Dios mío, que tal. O sea, borra esos pensamientos porque si no, no lo vas a lograr. Sí, total. Y lo de los sacrificios que estabas diciendo que ahorita mencionaste brevemente, yo compartí una historia en la que te mencioné y dije como que si me ves poco es porque estoy haciendo algo grande. Y entonces decía, o sea, uno no puede pretender ser exitoso si todo el tiempo está en reuniones sociales, o sea, como en grupos, en cosas, si uno no está enfocado y concentrado, se requiere un tiempo. Y lo dice mucho Jimena Duque, dijo, yo tuve que sacrificar como mucho tiempo de estar con mi hija Luna, en ese momento no estaba Sky, su segunda hija. pero yo sabía que era como un tiempo en el que le tenía que dar para de verdad estar con ella y como crear mi, ¿cómo se dice eso? Como mi, sí, mi futuro, un futuro tranquilo, ¿no? Estable, una estabilidad. Entonces, por aquí está escribiendo Marta, también que vemos muy grande y complicada la cosa, pasito a pasito. Ah, eso es súper importante. Yo nunca empiezo de un proyecto pensando en lo complicado, sino empiezo como poco a poco y eso, estaba hablando ahorita con mi cuñada, me dice, ay, pero es que no sé dónde encontrar algo y yo le dije, es que no hay nada sobre la faz de la tierra que no podamos buscar o encontrar, o sea, para eso uno investiga, uno mira, uno revisa, uno le pregunta a un amigo, un vecino, se mete a Amazon, no sé, o sea, uno lo busca porque lo busca, si alguien más pudo no es como que estás inventando algo, ¿no? Claro, y mira que me acuerda, Marta, no sé si tú sabes cómo empezamos nosotras, pero nosotras empezamos a privar como una idea, ok, queremos renunciar, queremos algo más, ¿qué vamos a hacer? Ok, una agencia de marketing digital, miércoles, ¿y cómo hacemos eso? Nosotros, yo creo que tal vez un año antes de renunciar a una edición, nos íbamos todos los miércoles a la panera del Doral, a las cinco en punto cogíamos la cartera y nos íbamos para la panera del Doral a trabajar hasta las once de la noche, ¿a qué? A pensar, ¿qué hacemos? Eso es paso a paso y en esas estuvimos tal vez un año, pasito a pasito hasta aquí listo, ya estructuramos de a poquito a poquito nuestra compañía y pudimos tomar un paso, pero obviamente, como dice Marta, la mexicana, pasito a pasito, porque muchas veces uno no puede coger y lanzarse de una. No, total, y es que si a mí en ese momento que estábamos hablando de una agencia digital me hubieran dicho, no, es que los taxes así, es que la contabilidad así, es que los números así, es que no sé qué, yo hubiera dicho, mira, no, yo soy periodista, yo sé escribir, yo soy creativa, yo los números no, y pues los números son importantes para la vida, ¿no? pero pues yo pienso más con el otro lado del cerebro, entonces, pero yo no me dejé como intimidar o sabotear por eso, paso a paso dije, bueno, tengo que aprender de esto, gracias a Dios digo, bueno, tengo una socia, nos podemos dividir, las sociedades no son fáciles y siempre lo hemos hablado en los lives, pero gracias a Dios a nosotros nos vamos bien. La verdad es que para ti, para mí ha sido súper fácil. Ha sido fácil, pero entiendo que para la gente no. Dicen que no, sí, dicen que no. Claro, esa experiencia está buenísima. ¿Qué dices? Marienis está diciendo, es que todo es un proceso, uno planta una semilla, hay que esperar a que nazca todo lo bueno, ya un proceso es algo natural, es totalmente cierto. Total, y en estos días hay pues muchas personas con ansiedad, la gente a veces quiere los resultados ya, se desespera, ve nublado, no tiene paciencia, y yo... Pero es que es difícil, o sea, acuérdate cuando tú empezamos, ok, empieza uno en Google, ¿cómo arrancar un negocio para poder renunciar a tu trabajo? Y lo primero que te dices, haz un plan de negocio, ninguna de las dos es administrativa ni ingeniera, ok, ¿cómo se hace un plan de negocio? Porque es que nos toca empezar de cero, porque ninguna es ni contadora, ni está en finanzas, ni administradora, ni nada de eso, somos comunicadores publicista, entonces, no es fácil, claro, ok, hagamos el plan de negocio, tal cual, imprimimos copasos para hacer un plan de negocio, y nos fuimos, es más, por ahí debe estar ese plan de negocio, que yo creo que no tiene nada que ver con lo que la ha hecho, pero ese fue el primer paso, arrancar, cierren los ojos y métanse, sea lo que quiera, sea lo que sea que quieran hacer, arranquen. Totalmente, o sea, sí, uno se muere de la risa cuando encuentra sus recuerdos de hace cuatro años, y sobre todo Marta que es toda como detallista, y me dice, mira esta notica que mandé en el 2016, y yo, ¿qué? No lo puedo creer, o sea, y ver dónde ya estamos, pues es un camino recorrido, que ha dado frutos, y bueno, para no desviarme mucho del tema de la persistencia en las redes de mercadeo, volviendo a eso, la confianza, la confianza es sumamente importante, por eso se invierte tanto tiempo y tantos recursos en motivación, nosotros tenemos la fortuna, pues de ser associate executive directors y de participar, perdón, executive directors, perdón, executive directors, sí que nos falta solamente un nivel para llegar al final de la compañía, pero tenemos la oportunidad, la posibilidad de estar en estas capacitaciones con John Maxwell, hoy tuvimos otra, por ahí siempre compartimos las historias, pero es impresionante para mí, para mí, no sé, ahorita me dices tú, pero para mí llegar a este punto y entrar a estas capacitaciones, me siento como que en otro nivel, como en un nivel de, ¿cómo lo podría decir? Como donde todo el mundo hace realidad sus sueños, como en un nivel de liderazgo, digámoslo así, liderazgo, y esa palabra me encanta porque pues lo hablaba creo que con Marta el otro día, es como que, con Marta, sí, o bueno, siempre lo hablo en estos temas de los miércoles digital, pero es como difícil de decir, no, es que yo soy una líder o yo soy exitosa, pero sí, cuando ya estás a ese nivel en una red de mercadeo eres exitosa porque tienes buenos ingresos, porque llegaste a un nivel al que, al que es difícil llegar, o sea, de que realmente por tu persistente, persistencia y constancia y disciplina y confianza y trabajo duro llegaste ahí y cuando llegas ahí y ves una llamada con John Maxwell y que están 30 personas que todas llegaron ahí por sus méritos y ves como piensan en grande de que todo es posible y que van para adelante es como, wow, es algo así como, no quiero decir llegar al cielo porque suena chistoso, pero sí es como que te sientes como, wow, o sea, en realidad estoy aquí y estoy escuchando a este señor que es una eminencia que ha hecho tantos libros, o sea, cualquiera se moriría por estar aquí, estoy en este lugar tan privilegiado y la compañía invierte esto para nosotros es como, wow, a mí me encanta, no me pierdo ninguna. No, o sea, sí, son otras ligas, son otras ligas, yo me acuerdo, obviamente la comparación va a ser súper chistosa, pero cuando estuve en Univision y logré conocer acá a los 10 yo casi me desmayo, o sea, de verdad que era una persona que yo pensé, cuando en la vida iba yo a conocer a ti aquí y cerquita acá a los 10 y de verdad que yo creí que a nivel de conocer personas había llegado al límite, había llegado al cielo, cuando a mí me dicen que nos van a dar una capacitación con John Maxwell, o sea, yo me quería morir porque yo tenía un par de libros de él y de verdad es algo que tú tú te imaginas que jamás en la vida va a pasar. Claro, y te das cuenta que, ok, me está pasando, ¿por qué? Porque realmente estoy a otro nivel, ¿por qué? Porque donde nosotros estamos llega el 4% de la gente que arranca este tipo de negocios, ¿por qué? Porque no es fácil, esa es la razón, porque la gente no tiene liderazgo, porque la gente no tiene disciplina, porque la gente no tiene persistencia, porque se dan por vencido rápido, entonces, sí te das cuenta que estamos acá y que, claro, cuando estás en una organización de 7 mil personas, que son las personas que hay en nuestra organización de Moná, dices, sí, o sea, me da pena aceptarlo y no pena, sino como que se siente uno como poco humilde, pero pues sí, somos líderes de una organización de 7 mil personas, y eso está lo grande. Es pensar que ese día que tomamos la decisión éramos Marta y Natalia Vivalto Media y que se iban a desprender 7 mil personas para abajo, o sea, que ibas a impactar la vida de 7 mil personas, hagan todavía el negocio o no lo hagan, o les ayudó a sanar una mancha o a prevenir la caída del cabello, o sea, de alguna otra manera, o de disfrutar de todas las capacitaciones. Es que en estos días estábamos hablando con Jimena Duque en una reunión y ella dijo, hay una chica que nunca subió de rango, pero en cuanto a capacitación había, ella estaba, ella era la primera, entonces, he notado que hay veces personas entran simplemente por el hecho de poder disfrutar de todo este dosis de motivación y de mujeres emprendedoras, porque es que la cultura también es muy buena, muy chévere, o sea, te das cuenta de que sí, en el mundo están pasando cosas muy tristes, venimos de la pandemia, fue un año muy difícil, mucha gente murió, mucha gente perdió su trabajo, pero también hay esperanza, hay ganas, hay motivación, hay pasión, hay sueños, hay logros, y entre todas aplaudirnos, a mí esa parte pues me encanta. Sí, la parte de comunidad de Bonad es, la verdad, es súper chévere, la verdad, es súper chévere, y sobre todo que para nosotras como Bebalto Paraná y para mí, junta dos, junta, es un propósito que siempre quisimos, juntar emprendedores y celebridades en un equipo, y con eso lo logramos, sin duda alguna lo logramos. Y la compañía promueve muchísimo la gratitud, y a mí, pues, el tema del agradecimiento me encanta, o sea, tanto me encanta que tengo aquí en mi escritorio, unas tarjeticas que dicen yo vivo en gratitud, entonces, pues, todas las mañanas realmente abro y cojo una tarjetica para, pues, acordarme, ¿no? Para no, para, sí, para tenerlo presente, porque es que todo se basa en el agradecimiento, y entonces, por ejemplo, cogí una y se las voy a leer, dice, no te desesperes, el tiempo de la vida es diferente al tuyo, deja que el universo haga su parte y tú entrega lo mejor de ti, solo así recibirás lo que tanto esperas. Está lindo, ¿verdad? Divino. Dice, tu mensaje de hoy es entrega lo mejor de ti al mundo, y por ejemplo, ahora que lo estoy leyendo, creo que eso he hecho yo, entregar lo mejor de mí al mundo, mi conocimiento, compartirlo con la gente, ayudar, sobre todo ayudar sin interés, porque es que hay gente que ayuda y espera algo a cambio, yo realmente, yo sé que tú tampoco esperas nada a cambio, y quizás por eso nuestra sociedad ha funcionado, porque nos interesa más ayudar que digamos que estar pendiente de qué nos puede traer la gente, ¿verdad? Total, total, y hablando pues del agradecimiento, yo creo que es algo que desde que nosotras comenzamos con nuestro negocio, siempre he necesitado agradecidas por lo que hay, como muchas de las que están en monaca saben que tuvo como una caída y los cheques se bajaron, mientras todo el mundo, uy, mi cheque, mi cheque, me llegó bajito, Natalia, ok, o sea, sigue siendo un cheque muy importante, tengo que estar agradecidas por eso, no importa que haya bajado un poquito, seguimos agradecidas y yo creo que las únicas que no, como que, llorizamos porque nos bajamos, nos bajamos, no importa, el próximo mes lo vamos a duplicar, pero es un súper cheque, así sea chiquito, no importa, hay que agradecerlo porque qué tanta gente tiene la posibilidad de tener varias fuentes de ingreso, la gente normal tiene un ingreso que le genera su trabajo y ya, no más, entonces, nosotras que estamos en redes de mercado, que ya sabemos lo que es que nos paguen todos los viernes y el 15, es una bendición, no importa, la idea es que crezca el cheque, pero agradecer siempre lo que nos llegó y pues yo desde que comencé en Vivalta, yo creo que este ya el tercero, cuarto diario de la gratitud que yo lleno, o sea, yo me siento, claro, porque yo lleno uno, yo lleno casi uno por dos, uno por año, uno por año y me siento a ver los diarios de la gratitud viejo y de verdad que es súper emocionante porque, ay, que mi hija entró a High School que gracias, o sea, por unas cosas que de verdad es chévere sentarse a leerlo y normalmente los leo en Tazguilm. Ah, qué bueno. Pues porque es la fecha, la gratitud, así que... Mira que a mí de todos los holidays este es el que más me gusta, es que me encanta ser agradecida y me encanta la gente agradecida y no es como que todo el tiempo están diciendo gracias, 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 no, pero como sentir en el corazón de que gracias porque realmente nadie tiene obligación contigo más que pues tus padres, ¿no? Y tú con tus hijos, viceversa, pero el hecho de que te regalen una ayuda, una guía, un consejo, o por ejemplo el simplemente hecho de entrar en Monat, que aprendiste algo, fue para algo, quizás te diste cuenta que servías para algo, que tenías una habilidad escondida, al fin y al cabo todos somos vendedores, aunque digamos, no, yo no soy vendedor, sí, tú eres vendedora, yo era de las que decían, yo soy periodista, a mí me encanta la farándula, o sea, vivir en el mundo de la televisión, hasta que tuve Vivalto y dije, bueno, tengo una agencia digital, tengo que vender servicios, soy vendedora de cierta manera, no soy buena para decir, oye, sí, te vendo esto y esto y esto, pero indirectamente vendo, como es... Siempre vendemos, Nati, cuando tú te postulas, cuando tú haces la hoja de vida, tú estás haciendo tu folleto que vas a ir a entregar para que alguien te contacte, o sea, ¿sí me entiendes? Yo hago un folleto donde dice, los servicios de Vivalto son tal y tal, ese es mi folleto de Vivalto, tu hoja de vida es tu folleto personal y por eso te esmeras en que te quede bonita, con buena ortografía y con un diseño bonito, porque es tu manera de venderlo, lo que pasa es que uno no lo vea así, porque es que uno lo acostumbraron que es que los vendedores son los que van puerta a puerta vendiendo una aspiradora, no, hoy en día no existe un vendedor puerta a puerta que venda aspiradora, ya las venden como nosotros, porque acá en ese momento yo creo que todos vendemos y cuando tú quieres ser emprendedor y cuando tú quieres montar tu propio negocio, prepárate porque te toca vender, porque si mañana Natalia y Dios yo no lo quiera, no tenemos trabajo, me toca ir a empezar a buscar, alguien quiere una página web, porque de eso vivimos, alguien quiere, no sé, un negocio, porque de eso vivimos y nos toca salir a vender, pero depende como tú lo veas. Y por eso de venderse y eso fue que surgieron las tarjetas personales que hacemos con Monat, ¿no? Donde la gente dice me quiero ver súper profesional, quiero dejar toda mi información, quiero unas tarjetas bien y pues por eso nos escriben y nos escriben personas, pues les llegan a su casa y a mí ese servicio pues me encanta, sobre todo cuando nos hacen historias, ay, recibí mis tarjetas, la gente se emociona porque ya está lista para repartir. No, y además que es que no hay nada más fácil, sobre todo esa gente que dice yo no soy vendedora, no hay nada más fácil que entregar una tarjeta personal, a sigan que no, todo se hace por el celular, o sea, yo no voy a llegar al restaurante, la mesera me pareció perfecta para mi emprendimiento y no le decir, ay, ¿me das tu teléfono? Claro que no, le das tu tarjeta personal y ella la va a guardar, es más, me parece más efectiva hoy en día las tarjetas personales porque es que anteriormente todo el mundo, uno llegaba, no sé, con cinco tarjetas personales, hoy la gente no da tarjetas personales, entonces me parece que es volver a lo básico y yo creo que eso nos ayuda también en nuestro negocio. Yo sé, quiero aprovechar para saludar a nuestra amiga Joss Acevedo que está de vacaciones en República Dominicana, qué delicia, qué envidia, me muero por estar ahí contigo tomándonos una cerveza, dice son las mejores, gracias, de hecho Jocelyn estaba probando los productos de Monar y me dijo que le encantaban, entonces voy a ir a hacer el seguimiento con ella. Mari Sanz nos dice, eso me pasa a mí, todavía no subo de rango, pero me encanta estar en todas las llamadas que puedo porque siempre aprendo algo nuevo, total, incluso Marta y yo aprendemos todos los días algo nuevo, y como que también tenemos pensamientos nuevos, no solamente es aprender, sino ver cosas de otra manera, como Marta lo estaba diciendo, que bajaron los cheques, o sea, ¿cómo recibes ese cheque? Comparándolo con el del mes pasado o el del mes antepasado o lo recibes como, o sea, gracias, tengo con qué pagar mis cuentas, tengo con qué vivir o tengo con qué ahorrar, depende de cómo tú recibas las cosas, o dices, esto me llegó porque me lo merezco, porque así trabajé, y si te llega muy, muy alto, vas a decir, o sea, gracias, me llegó súper alto porque de verdad le di duro este mes, ¿sí o no? Total, totalmente cierto, totalmente cierto, pero bueno, no, en conclusión, hablando de la red de mercadeo, yo creo que es un súper negocio, yo creo que vale lo que intentarlo y creo que si tiene la posibilidad de hacerlo como lo hacemos Nati y yo, que lo hacemos como una parte de nuestro negocio, o sea, tenemos muchas cosas y adicionalmente, Monad, a lo cual le dedicamos mucho, mucho tiempo, creo que es lo que todos queremos, tener ingresos de diferentes lugares, ¿para qué? Para tener plan A, plan B, plan C, plan D, para uno poder estar tranquilo, cuando hablamos de libertad financiera, no es que, soy millonaria, ahora ya no trabajo, me echo aire, no, cuando hablamos de ser libres financieramente, es que si mañana se me cae un negocio, no importa, tengo cinco entradas más y Monad debería ser una de esas entradas. porque si te enfermas, o sea, porque es que acá todos nos podemos enfermar, entonces, esas cuentas de los seguros médicos son muy altas y realmente es triste, pero la mayoría de las personas sufre por eso en este país, porque viven cheque a cheque, o sea, te muere un familiar y es como que, wow, toda la familia tiene que poner para el funeral, para, o sea, es un caso. Bueno, no, 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 hablemos lo demás bonito, hablemos lo demás bonito, o sea, tener plata para ahorrar, tener plata para poder viajar, si mañana Natalia y yo decimos, si nos para Las Vegas, desde Las Vegas, es más, que nos vamos en teoría en abril, desde allá vamos a trabajar, pero estamos en Las Vegas, o sea, es como una combinación extraña, porque cualquier día, no, pues nunca paran de trabajar, y realmente no es así, trabajamos, pero también disfrutamos, si yo mañana no quiero hacer nada durante el día, no pasa nada, me tomo el día, me voy con mi hijo para la playa, me voy a almorzar, y por la noche me conecto un rato y hago lo que tenía pendiente, entonces, es un manejo de tu tiempo que te da la libertad que tú quieras, no se trata de no trabajar, porque si no trabajas, no lo vas a lograr, no vas a lograr el resultado, pero es trabajar de una manera súper diferente a lo que estamos a su vida. Inteligente, inteligente. Sí. Dice acá Meche, creo que Monaz nos ayuda en todos los aspectos económicamente y mentalmente, total, como les decía, la compañía invierte mucho dinero, nosotros invertimos también en muchas capacitaciones, compartimos por nuestros chats de Monaz, todo esto, porque es que si tú estás fuerte mentalmente, si tú crees en ti, si tú tienes seguridad, si tú tienes confianza, pues no hay manera, y tienes la actitud correcta, no hay manera que no te vaya bien, esto, o sea, si entras a Monaz con una depresión, no sé, o te saca la depresión o te sacudes y empiezas o realmente necesitas otra cosa, porque esto sí te inyecta como una motivación en todos los sentidos. Quería... Pero bueno, también hay mucho de parte de uno que uno también se tiene que inyectar esa emoción y esa motivación, por eso nosotros recomendamos agradecer todas las mañanas, leer todas las mañanas, o sea, mira cuánta cosa quieras, de hecho, vamos a abrir a partir del próximo lunes a las 7 de la noche como un espacio para ver unos videos súper chéveres que hemos encontrado que a nosotros nos ha servido un montón, así que pendientes a los chats de capacitaciones porque las vamos a promover por ahí, pero les va a encantar, va a ser llamadas de 20, 25 minutos lunes a las 7 de la noche, vamos a hacer inicialmente 5 o 6, el 29 de marzo y luego nos vamos con todo a abrir y si les gusta y eso las motiva y les inyecta como esa energía que necesitan, la seguimos haciendo porque la idea de eso es hacer cosas para que ustedes crezcan. Qué bueno, me encanta la idea, de verdad, y es lo que volví a decir, o sea, tiene que estar uno como constantemente mirando qué puede ofrecer que a la gente le guste, ¿no? Y que pues que a nosotros nos guste también y se nos haga fácil y útil. Bueno, yo los quería dejar con la última cartica de gratitud por si les sirve, alguien por ahí me dijo que le había llegado el mensaje de hoy y creo que es hasta buena práctica en cada miércoles digital empezar con un mensajito de gratitud, pero dice haz la lista de tus sueños, visualízalos y desealos tanto que la vida no tenga más remedio que hacértelo realidad y yo pienso que eso es súper importante en este momento, yo tengo un plan personal mío en mi cabeza así entre ceja y ceja, entre ceja y ceja y yo me levanto y yo pienso en eso y yo como y pienso en eso y duermo y pienso en eso y yo creo que no hay manera de que no se me deje porque como lo dice así, dice acá que la vida no tenga más remedio que hacértelo realidad, lo visualizo, es que ya lo veo, ya lo veo, no hay obstáculo, el camino lo veo totalmente libre, yo no sé ustedes cómo ven sus planes, sus proyectos, pero no se pueden sabotear, tienen que ver ese camino así como como entrando al cielo, ¿no?, como derecho. Mira, justamente hoy estaba hoy estaba leyendo algo de eso que la verdad son cosas que uno lee pero se da cuenta que realmente las practica pero me llama mucho la atención como cuando esas cosas, cuando lo que yo hago se conecta con algo que estoy leyendo, ¿por qué? porque me hace ser consciente de que lo hago, entonces decían, ok, por ejemplo, cuando estés meditando, cuando salgas a caminar, cuando tengas esos espacios como que tu mente no está trabajando y procesando, tienes dos opciones, sentarte, no, debes pensar en tu futuro, entonces mucha gente dice, no, pues uno todo el día soñando, o sea, todo el día me lo va a pasar soñando y ahí decían, no es soñar, tú tienes dos opciones, o te sientas a pensar en tu pasado, no, que tengo tal problema que no pagué, que se hizo, que la enfermedad, que el niño quebró, o te sientas a pensar en tu futuro, no hay más opciones, porque en el presente, presente, o sea, el presente llega y se va, llega y se va, llega y se va, o sea, tú no puedes pensar en tu presente, entonces toma la decisión, ¿me siento a pensar en el pasado o me siento a mirar esa casa que quiero, este carro que va a comprar, esas vacaciones que va a tener, en ese rango que va a alcanzar en una, enfócate en eso, sí, enfócate en eso, porque, que es lo que está diciendo Natalia, o sea, que no hay, que tú lo veas tan claro, que no haya posibilidad de que el camino te haga así, llegas porque llegas. Totalmente, y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron, como saben, todos los miércoles digital tenemos invitados diferentes, una vez al mes nos conectamos Marta y yo para hablar de diferentes temas, en este caso, quisimos hablar de la persistencia de las redes de mercadeo, ya que me parece un tema súper, súper importante para los que están ahí, están empezando, no tirar la toalla, seguir constantes, trabajar en la duplicación, entrar las llamadas, coger todo lo que los enriquezca, motivarse, rodearse de un ambiente positivo, visualizar sus cosas, que van a ser las mejores vendedoras, que les va a ir súper bien, que van a ser muchas VIPs, muchas market partners, que ese cheque les va a llegar súper grande, y verá que si lo visualizan les irá súper bien, así que, gracias a todas las que nos acompañaron, si tienen preguntas. Les voy a decir la última cosa, recuerden que las redes de mercadeo, si ustedes tienen liderazgo, persistencia, y disciplina, con una mínima inversión, van a lograr un máximo beneficio. ¿Ok? Qué buena clara es eso. Con una mínima inversión, van a obtener un máximo beneficio. Yo creo que eso es súper poderoso, y es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque por eso están acá. Por todo el beneficio que ustedes van a conseguir. Así que bueno, un beso, nos vemos mañana. Chao, cuídate, gracias a todos, bye. Chao. Chao.